Llegó a Bahía Blanca una misión para buscar lo que son las carnicerías saludables, instruir a los distintos carniceros, en general dicen a los vendedores de alimentos, para que se pueda cortar la cadena, por ejemplo, de síndrome urémico-hemolítico. Fue bien recibido porque muchos de los vendedores dicen que es un salto de calidad. En el país tenemos la tasa más alta a nivel mundial y empezamos a trabajar con las carnicerías teniendo en cuenta que los alimentos cárnicos son la principal vía de transmisión del E. coli, o 157. Empezamos a hacerlo con todos los carniceros del distrito de Berizo, luego se trasladó a Luján y a Tandil. Y básicamente lo que tratamos nosotros es de mejorar lo que es la manipulación de los alimentos, la recepción de la materia prima, lo que son todas las operaciones dentro del establecimiento, hasta el expendio. ¿Cuánta es la responsabilidad que le cabe a un carnicero, por ejemplo, en relación a los casos del síndrome urémico-hemolítico? No, responsabilidad desde el punto de vista, te refieres, legalmente no hay nada directo. Lo que sí hay que recomendarles a los carniceros es que no compren faena clandestina, porque ahí sí se podría dar una situación de legales. Lo que buscamos nosotros es capacitar sin sancionar, justamente. Es decir, hacer una auditoría interna dentro de cada una de las carnicerías, que es lo que hicimos en Berizo, en Bahía Blanca, probablemente se haga con otras particularidades del sitio. Y poner a punto, o acomodar todas las operaciones como estructura, como libertad sanitaria, poner a punto el establecimiento, como si se tratara de una dirección técnica interna, digamos, para entenderlo. ¿Cómo ven los carniceros de la ciudad este programa? El programa se ve bueno. Igual en Bahía Blanca teníamos un programa que se llama, el curso este de manipulación de alimentos, donde realmente estábamos informados, todos los que hicimos el curso, estábamos bastante informados de lo que realmente hoy nos venían comentando ellos. Igual se armó un debate con el tema de la picada, porque nosotros los carniceros creemos que realmente el picado a la vista es un factor más contaminante que el otro sistema que teníamos antes, que era de picar y refrigerar enseguida. Creo que ahí estuvo el debate y bueno, como dice él, si es realmente para solucionar los debates, pensamos que fue positivo la visita de ellos.